Música Como brindan los albines Música Música Este grito era un pato Música 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 En la pedra de cepillín me encontré Un acordeón, dos dos de acordeón Cepillín, cepillín En la pedra de cepillín Cepillín, cepillín En la pedra de cepillín Música Música En la pedra de cepillín Encontré una guitarra ran ran La guitarra bongo De acordeón, cepillín Cepillín, cepillín En la pedra de cepillín Cepillín, cepillín, en la pera de cepillín En la pera de cepillín, me encontré una trompeta tu-tu La trompeta ram-ram, la guitarra do-do, el acorde Cepillín, cepillín, en la pera de cepillín Cepillín, cepillín, en la pera de cepillín ¡Ese grito más abajo! En la pera de cepillín, me encontré una batería Se dupló la batería tu-tu La trompeta ram-ram, la guitarra do-do, el acorde Cepillín, cepillín, en la pera de cepillín Cepillín, cepillín, en la pera de cepillín ¡Uh! En la pera de cepillín, me encontré un lindo piano Plim, 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 plimando el piano Sufra la batería tu-tu-tu La trompeta ram-ram, la guitarra do-do, el acorde Cepillín, 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 en la pera de cepillín Cepillín, cepillín, en la pera de cepillín Cepillín, 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 en la pera de cepillín Cepillín, cepillín, cepillo